Nena, ¿por ventura vos pensás que si él se entera de que vos sos la hija, te va a tratar como vos lo estás tratando ahora? Yo no pienso en eso. ¡Sí, lo pensás! Y quiero que recuerdes que la primera vez que te despreció a vos fue cuando echó patadas a tu madre con vos en la panza. ¡Pero terminá! ¡Estás hablando de mi vida y de mi papá! ¡Así que no vuelvas a hablarme nunca más así! ¡Suscríbete! Me estás esperando a oscuras. ¿Estás sin papá? ¡Suscríbete! ¿Cocinó? Para vos. ¿Por qué no cerramos la puerta? ¡Ay, perdón, doctor! ¡Qué susto! Disculpeme lo que pasa que con esto del loco de la navaja, vio... Dígame, ¿hace mucho que se retiró la paciente? No, hace un rato. Se fueron con Messina antes de la tormenta, por suerte. ¿Necesita algo, doctor? No. No. No, no. Gracias. Bueno. Vaya, mixto. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Norita, yo no la maté. Sí, no la maté, no la maté. Porque no soportabas la idea de que yo me fuera a Buenos Aires con ella. Porque no soportabas la idea de no seguir arruinándome la vida, miserable. Cobarte, te lo juro, yo no me moví de acá toda la noche. No me moví de acá. Permiso, déjame pasar. Sí, permiso. No, ya, por favor. El doctor Paz está diciendo la verdad. Él estuvo conmigo anoche hasta que llegó el nene de Pacheco. Se lo juro. Te va a ser bien comer algo caliente. ¿Vino? No, 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 no. No, vino, no. Pierdo la cabeza con mucha facilidad con el vino. Ah. ¿Tenés frío? Sí. Sí. Sí.